Continuamos en el arranque y otra de las noticias del día se dio en materia de educación porque se conocieron los resultados de las pruebas PISA y más de la mitad de los chicos están en los niveles más bajos en lectura, matemática y ciencias. Hay que decir que participaron 10 naciones latinoamericanas y el país no supera el séptimo puesto en ninguna de las materias. Está en comunicación telefónica con nosotros Gabriel Brenner que es licenciado en ciencias de la educación para hablar justamente de este tema así que aprovecho de darle la bienvenida al programa. Gabriel, bienvenido, muy buenos días. Augusto, Nijay y todo el equipo del arranque te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte, saludar al equipo y a la audiencia. Gabriel, comentanos un poquito sobre estos resultados. Vos que sos licenciado en ciencias de la educación, ¿te sorprenden? Porque no es la primera vez que sale una noticia de este tipo en lo referido a las pruebas PISA y normalmente al país le va mal. Digo, ¿esto es sorpresa o es algo que ya se puede prever de antemano? Mirá, en principio quiero decirte a vos y a la audiencia que este es un, para decirlo de modo bien concreto, es un termómetro entre muchos otros. Bien. Y con eso no quiero negar el valor de cuánta temperatura mide. Lo que me parece importante decirte es que este examen que está muy ponderado por los medios masivos de comunicación, yo te diría en su mayoría, pero muchas veces por desconocimiento, no solamente por una cuestión con necesidad de informar, es un examen internacional que se hace desde la OCDE, que es la organización más importante a nivel económico de los estados del mundo. Sí. Y que también, permítime que te diga que hay otros exámenes que están, lo que siempre fueron los operativos nacionales de evaluación, ONES, que se hacen desde hace últimos años, desde el principio de la década del 90, y que el gobierno que está terminando en estos días modificó y rebautizó como exámenes, que seguramente los reconocerás aprender o enseñar. Entonces, ahora sí te doy la respuesta. No, no sorprende que a veces los resultados son mejores y a veces no tan buenos y a veces regulares. Lo que me parece importante es que a veces es necesario entender que la evaluación es fundamental para un sistema, pero no hay que confundirse y creer que es más importante que el propio sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Entre las notas que hoy se publican en los medios de comunicación, hay una en la que el ministro de Educación Saliente dice, bueno, frente a la misma pregunta que seguramente haces vos, lo que contesta es que está muy contento por finalizar una gestión en donde instalaron, digamos, de alguna manera, la evaluación como una cuestión necesaria. Y la verdad es que yo quisiera decirte que, o sea, instalaron la creencia de, algo así dijo, instalamos la creencia de la evaluación como algo muy necesario. Y la verdad que lo que quisiera decirte es que la evaluación, no hay que confundirse, mire cómo estamos, pero no resuelve el problema. No sé si me explico. O sea, si los chicos no responden bien en matemática, que es algo que ya sabemos, lo que hay que hacer no es estar tranquilos porque informamos eso, sino que hay que capacitar a los docentes en matemática, sino que hay que dotar a las escuelas de tecnología para resolver problemas de matemática con tecnología, sino que hay que poder, de alguna manera, mejorar las condiciones laborales de los docentes y cambiar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, lo que te quiero decir para esto es, PISA es lo que mide un termómetro, pero no hay que confundirse, el termómetro nunca cura la fiebre. Claro. La fiebre la cura las indicaciones que dé un médico y la manera en que la cumpla uno, en el caso, si es un niño, un adulto que acompañe con el burofeno, en el caso del adulto, cómo corresponde. Perdóname, pero la metáfora me parece que explica mejor. Y dicho de otra manera, PISA, que no la niego, sino que la respeto como una forma más de medir, pero no hay que confundirla con la religión de la evaluación, o como la suma de todas las evaluaciones, porque PISA, y eso capaz ustedes no lo saben, mide las habilidades de chicos de 15 años, tomando una muestra en cada país de los que vos mencionaste. Pero la forma en que se enseña matemática, prácticas del lenguaje, ciencias, qué es lo que acá se evalúa, u otras cosas, se enseñan en base a lo que se llaman diseños curriculares, que es la norma pública en educación que desarrollan los gobiernos a partir de los ministerios, tanto en Argentina, cada una de sus provincias, porque somos un país federal, y otra parte del mundo. Sin embargo, las habilidades que mide PISA son habilidades que determina la OCDE, y que no tienen nada que ver, a veces, y algunas relaciones, con lo que determina el diseño curricular, que es lo que define, es lo que se enseña y aprende. ¿Me explico con esto último? Sí, 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 claro. Entonces, lo que te quiero decir con esto, y aclararte, es, se me ocurren algunas preguntas, así como, en todo caso, porque uno plantea qué puesto queramos, y uno se queda pensando, y la verdad que estamos en el puesto 79 de los países de economía evaluados por la OCDE, o sea, de los 79 países de economía evaluados por la OCDE, perdón, estamos en el puesto 63, en lectura, 71 en matemática, y creo que se sentía algo, 75 en ciencias. Yo te pregunto a vos, y lo hago excesivo a tu audiencia, ¿en qué puesto estamos, no sé si los chicos de este país, pero sí los adultos y las adultas, en garantizar todas las comidas durante cada día de todos los chicos y las chicas de este país? ¿En qué puesto estamos en cumplir con la educación sexual integral en un país que nos asombra y nos atraviesa angustiosamente con un femicidio cada 30 horas? ¿En qué puesto estamos del salario docente justamente este año con docentes sin paritaria? ¿Y en las escuelas y su condición de infraestructura y en la cantidad de techos que se caen? Perdón que lo diga de esta manera, pero yo también preguntaría ¿en qué puesto estamos los adultos y las adultas que levantamos los dedos? No, obvio, a ver, se entiende, digo, evidentemente, a ver, si entiendo bien a dónde vas, es, la culpa no es ni de los chicos sino de los adultos que no enseñan bien y también del gobierno que no da las herramientas para que los adultos enseñen bien. Perdóname, yo empezaría, si me permitís, por ahí, porque muchas veces se tiende a culpabilizar a los docentes de lo que responden los niños y las niñas. Y lo primero que hay que pensar son las condiciones de enseñanza de los docentes. A ver, yo te diría, básicamente, un docente que no es respaldado por políticas de capacitación en servicio por parte del Estado, como sí ocurrió hace algunos años, no estoy inventando nada, es algo que se discontinuó. Lo quiero decir porque yo fui y tuve responsabilidades al respecto. Eso me parece importante que ustedes lo sepan. Los docentes tenían una formación en servicio, gratuita, universal y de enorme excelencia académica, que fue discontinuada. Entonces, ¿cómo le pedís al docente que le enseñe más y mejor matemática a un PIB y le sacás la capacitación en servicio? Y después publicás en todos los medios que bajamos tres, cuatro puestos en matemática. A ver, decime una cosa, ¿quién aprende a leer sin libros? Sinceramente lo pregunto. Entonces, si vos discontinuás la entrega de libros como Estado, después no acuses ni a los chicos ni a los docentes porque no se aprende comprensión lectora. Entonces, vuelvo, tenés razón lo que decís. Hay que ver en qué responsabilidad podemos pensar en los docentes y también hay que ser muy exigentes, siempre con mucho amor, con cada uno de los chicos que están en la escuela. Pero lo primero que hay que decir es que si el Estado no es garante de lo que dice la ley, no de lo que dice en este momento Berener por radio, de lo que dice la ley, entonces no podemos luego espantarnos cuando los medios hacen brillar las estadísticas de PISA. Gabriel, Juan Leque te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Nos queda bien claro lo que estás planteando de las pruebas PISA. De hecho, yo tuve la suerte de estudiar el profesorado en la UBA y también soy profesor de comunicación. Entonces, tengo bastante, digamos, la teoría, que es muy difícil de llevarla luego a la praxis y a la gestión. Y por lo tanto, considero como vos que la PISA es una foto que es el resultado de la gestión. No hay que esquivarle, digamos, a ese análisis que vos estás haciendo con el cual coincido. Pero lo que yo te quiero preguntar es ¿qué análisis hacés de esta gestión del macrismo en educación con el doble tándem que fue la gestión de Esteban Burrici, la de Alejandro Finocchiaro? ¿Y qué esperás para lo que viene? En esta discontinuidad que vos hablás de ciertos programas. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta y permíteme que te diga porque justo, mirá, ayer fui a entregar las notas a la sede que debes conocer en la institución de sociales porque soy docente de didáctica general para aquellos que son colegas. La he cursado, la he cursado. Por eso, así que prestigio hace un año. Así que tengo hace mucho enfilo. Y justamente de eso venimos hablando con tus colegas. Y está buena tu pregunta. Mirá, sé que queda poco tiempo y la radio, como cualquier medio es tirano, pero tratando de sintetizar, yo creo que este gobierno, de algún modo, tuvo una acción deliberada de vacilamiento de la educación pública. Y en este sentido, recién lo decía, discontinuó programas que no deberían ser de un gobierno, no deberían ser políticas de Estado. Porque si no, es un poco cínico. Si miran para Finlandia y te la muestran por TV, pero hacen todo lo contrario, entonces eso no es más que sí mismo. Es decir, seamos como Finlandia, pero discontinuó los programas de inclusión educativa que son necesarios en un país tan desigual como el nuestro. Y por otro lado, en vez de fortalecer pedagógicamente al ministerio, en nombre de la descentralización, desresponsabilizo, o mes desresponsabilizo. Entonces, te venden como federalización y trabajo del Consejo Federal de Educación lo que es desresponsabilizarse y decirle a las provincias, háganse cargo con la mitad de la plata. ¿Me explico? Entonces, me parece importante decirte que en vez de fortalecer los equipos, se los ha discontinuado, se los ha vaciado y se ha transferido esa responsabilidad a lo que se conoce como un onegeísmo en ascenso, un conjunto de fundaciones que ocuparon el lugar que tenían destacadísimos cuerpos técnicos del Estado que no tenían afiliación política. Esto lo saben todos. Entonces, esto como un primer rasgo, pero además, estimados, sacaron la paritaria docente que era algo que establecía la ley. Entonces, vuelvo a decir, o a completar la pregunta, tengo mucho más para decir, pero vos me dijiste una pregunta por lo que sucedió estos cuatro años y por lo que viene. Tengo mucha esperanza porque recuperen la dignidad, la educación pública, los docentes con una paritaria justa, porque no estás... A ver, estoy diciéndoles que primero hay que lograr que los salarios empaten y suban arriba de la inflación. No estoy diciendo que los docentes se vayan al Caribe. Estamos hablando de que los docentes suban por encima de lo que es la línea del nivel de pobreza. Entonces, ¿cómo después nos arrogamos? Sí, que puedan comer y llegar a fin de mes, ¿no? Claro, ¿cómo nos espantamos por PISA si los docentes son maltratados como nadie? Un sector que ha votado, y esto es sabido, en gran proporción, al gobierno que está terminando, fue de los más castigados por sus políticas. Entonces, ¿qué esperanza tengo? Y la esperanza es recuperar la dignidad de la educación pública y que el comedor que pasó a ser el centro de la vida de las escuelas en estos cuatro años deje de ser el centro y que el centro de las escuelas pase a ser el aula. Esto es lo que pienso como educador desde un lugar del amor, de la solidaridad y de la dirección de justicia. Me parece que tiene que venirse una política que recomponga lo salarial, pero fundamentalmente las condiciones de trabajo docentes, las planetarias nacionales docentes, pero también un programa de formación docente universal en ejercicio, gratuita y de gran calidad académica, pero al mismo tiempo hay que arreglar las escuelas, no se pueden arreglar los techos, hay que construir los jardines que dijeron que iban a construir, ¿se acuerdan? 3.000 y que el ministro dijo que hicieron casi 1.000, no es cierto, no llegaron ni siquiera a los 500, no se hicieron los 300 jardines porque hicieron ciento y pico y después aulas dicho por el mismo, por lo tanto empezaría a decirte esto y después hay muchísimas para hablar, pero me parece que la pregunta permite dilucidar que a un estado que se ha convertido en un estado mercantilizado en educación, donde la educación, el problema no es como los 90 de hacer más escuelas privadas, la mercantilización no es la privatización, sino que es que se habilitó la educación pública como ámbito propicio para hacer negociados o porque ustedes creen que PISA es tan fuerte mediáticamente porque PISA tiene que ver mucho con grupos económicos educativos a nivel transnacional como por ejemplo el grupo Pearson está muy ligado entre sí y tiene que ver con con políticas de globales que establecen la regla del juego y cualquier cosa por fuera de ellas son señaladas como una amenaza. Entonces me parece que también es importante volver al inicio de la pregunta por la que me llamaron por supuesto y contestando las últimas preguntas que me hiciste y decirles muchachos, muchachas lo que es necesario es pensar con autonomía, con dignidad y fundamentalmente con ética una educación para la mayoría porque lo que sucedió estos cuatro años y con esto remato es que la educación que en nuestro país es centenariamente un derecho conquistado independientemente de cualquier color político este gobierno la fue transformando en una mera mercancía que se compra y se vende. Yo creo que lo que nos queda por delante es recuperar y fortalecer una condición pública de la educación que es identitaria para nosotros. Gabriel, según los rumores y los croquis que fuimos viendo del gabinete de Alberto Fernández que el viernes se va a presentar Nicolás Trota tiene grandes chances de ser el próximo ministro de educación el rector de la UMET y a mí lo que me gustaría también preguntarte que he leído y que he hablado con gente bueno, off the record es que Adriana Puybrós podría ser también importante en el armado en el ministerio y podría ir como vice y vos decías que tenías una esperanza de que se puedan cambiar ciertas cosas que pasaron estos cuatro años en el ámbito educativo también la presencia de Adriana que para nosotros es como un manual en el sentido de todo lo que se lee en la carrera a Adriana Puybrós ¿te da también más esperanza? por supuesto yo estoy muy esperanzado y muchísimos y muchísimas vamos a acompañar este proceso que se inicia sea quien sea tengo las mismas referencias que me estás dando vos porque son las que circulan en los medios y por supuesto que estamos hablando de colegas de compañeros y compañeras que vienen trabajando en la educación y que lo más importante incluso te diría no son los nombres a quienes respeto muchísimo por lo que acabas de mencionar sino fundamentalmente yo me refiero a las políticas que tienen que recuperarse pero fundamentalmente fundarse yo creo que no hay que hacer una política de volver a hacer lo que se hizo hay que pensar en políticas de nuevas con nuevas herramientas con nuevos consensos pero lo que si hay que hacer es dignificar la educación a partir de las leyes que existen que fueron votadas por el Congreso en forma unánime y que tienen que ver con garantizar el derecho de todos y todas las pibas y los pibes a tener nivel inicial nivel primario y secundario porque lo establece la ley de obligatoriedad educativa y en las mejores condiciones y hay que respaldar y acompañar a los docentes no puede ser que haya existido un gobierno que destrató y maltrató a los docentes cuando se reprimió a Cetera esa noche de lluvia en el Congreso eso es bofetear y querer disciplinar a todos los docentes argentinos cuando se saca la paritaria lo que se dice es bueno no importa tanto el salario y las condiciones laborales de los docentes hay que ajustarse a los tiempos entonces eso fue lo que ocurrió que no lo dije ajuste el ajuste fue económico pero también fue subjetivo te ajusto bajándote el salario y sacándote paritaria pero también te ajusto amenazándote con reemplazarte con lo que en la provincia de Buenos Aires se intentó y no se logró que era ¿te acuerdan? voluntarios entonces me parece importante volver pero cuando digo volver no solamente lo digo en términos nostálgicos sino lo digo en términos de lo que nos significa nuestra tradición de educadores de educadoras públicas de enorme calidad que es muy respetada en América Latina y en el mundo lo que digo es que la educación pública se ponga de pie y se fortalezca porque eso nos de alguna manera nos devuelve la posibilidad de pensarnos a futuro es pensar y es tener amor por nuestros hijos y por los pibes y las pibas entonces por eso me parece importante esta respuesta se está discutiendo el futuro se está discutiendo la posibilidad de que disfrutemos una sociedad en conjunto y no que solamente se gobierne para una minoría eso es convertir el derecho en privilegio y la educación en mercancía bueno Gabriel la verdad que impecable la charla que hemos tenido me quedaría hablando horas de este tema porque realmente es para hablar horas de hecho seguramente no va a faltar oportunidad la producción seguramente se va a comunicar con vos y por ahí algún día podés venir al piso y podemos hablar mucho más pero desde ya te agradezco por tu tiempo por el tiempo que le dedicaste a el arranque a Radio Sónica y los micrófonos de la radio quedan abiertos para cuando lo necesites yo te agradezco a vos y al equipo y ojalá ojalá que podamos compartir unos mates en el piso mentalitaría y lo ampliaremos lo que estamos conversando seguro seguramente que sí les mando un abrazo abrazo grande Gabriel era Gabriel Brenner licenciado en Ciencias de la Educación hablando sobre las pruebas PISA y sobre la realidad de la educación en la Argentina acá en El Arranque El Arranque la máquina de la información a máxima velocidad a máxima velocidad